Uy, este no me ha visto, no me ha visto ¿Qué onda, compañero? Es que esta escopeta, esta escopeta revienta de una manera, guau Muertos todos La clave, si o si, es tener un tanque Con eso, vamos al otro lado Paso número uno, tener un tanque Cuarto uno Y es a la Delta Que tengo yo ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué tenía? Una cosa Perpeten bien soli Vale, hermanito Genial Tengo que apiado solamente una escuadrona de aquí igual chido, así que chill Chill, chill, chill Chill, chill, chill No tengo esto, así que voy a pechar con una escopeta Y... ¿Qué es esto? Vamos, chill Está muy bien Vamos a agarrar el like Vamos, vamos Gente, ¿cuántas victorias llevan ustedes ya en esta temporada? ¿Le está gustando? ¿No le está gustando? Para los que van recién llegando ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! Nice Estamos ready Uy, ¿y esta? ¿Cuándo la conseguiste? ¿Vos? Ya ¡Démosle! ¡Uy, qué hueá! ¿Está apareciendo gente de la nada o no? Nada, perfecto Vamos, digita acá Espera, que hay gente Hey, hay más gente cerca, vamos ¡Súmas, súmas, súmas Están peleando por la izquierda y por la derecha Vamos por el primero, por lo de la derecha Y después por lo de la izquierda Estos están fuera de la izquierda ¡Vamos! Hay más gente, sí Otro Tiene que haber más gente Ya, pero vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos por el segundo! ¡Vamos, vamos! ¡Lla paz! Gracias amigos, mira por la derecha hay gente Atento aquí abajo hay gente gente, con el fusil de asalto ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos buscando más gente! ¡Mierda! Northo1 ¡Mierda! Se robaron el auto Este no me ha visto, no me ha visto Qué onda, compañero Es que esta escopeta Esta escopeta Revienta De una manera, man Muertos Todos Ah, pero están peleando Con un bot Eh, me están disparando No tengo como construir Concha, tu madre Ay Mierda, son Eh, tengo un escuadrón Concha, tu madre, cabrón Tengo un escuadrón Ah Ay, me viene a buscar Este tío Arribido Mierda Está arriba Me va a bajar por aquí Seguramente Uh Eh, está ahí, está ahí Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Ahí está ahí Reviva el compa, reviva el compa Creo que lo podemos revivir entre todo, ¿no? A ver si podemos revivir entre todo Ayuda, 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 ayuda Revivanlo, revivanlo Eso Nice Juego en equipo Juego en equipo Ya, bueno, chiquillos Vamos, pasón Vamos Traten de comerse los pescaditos Todos No dejen nada ¿What? ¿Pero cómo? Ah, no Me la contéiner Por mano No, no puedo correr Con esta cosa Ya revivámoslo Entre los tres Si lo alcanzamos a revivir Si no, no va a alcanzar Solo Pero más en zona Más en zona Más en zona Lo revivimos No, eh Stacks Ven, bro Para revivirlo No, lo dejé botado Ahí sí Ahí Dejá, revivámoslo Dale, dale, dale Dejámoslo todo Dejámoslo todo Muy bien Toma Toma Vale, gente por acá Buena, buena, buena Buena Voy a matar al guapé Nice Eh, está arriba el tanque, cabre Hay que destruirlo, güeyón Cuidado, cuidado Que está arriba el tanquecito Subamos en el auto Subamos en el auto Desde el auto es más fácil Yo creo Subanse, subanse Cristro, ¿no te están viendo a ti? Ya, el Cristro no lo están viendo Subete, Cristro Peace with it Yabro 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 No, hermano, otra victoria Creo que sacamos como 22 kills en esta Más o menos 22, 23 kills En equipo sacamos más de 30 kills Y solo sacamos 22 A ver 23 kills Como mi edad tengo 23